El nuevo partido local por Alaurín continúa con su ronda de visitas por los diferentes barrios de la localidad... ...con el objetivo de conocer sus propuestas y conocer de primera mano las sugerencias de los alaurinos. Mañana a las 8 en el Jorge Guillén se reunirán con los vecinos del Camino de Coim. La semana pasada nos reunimos en el barrio de San Antón y nos acompañaron muchísimos vecinos... ...y está previsto que por Alaurín se vaya reuniendo con vecinos de todos los barrios de Alaurín el Grande. ...invitar a todos los vecinos del barrio del Camino de Coim que nos acompañen en esta reunión... ...que vengan y nos trasladen sus propuestas, sus sugerencias, pues que estaremos allí... ...todo el equipo para escucharlo, de escuchar todas las sugerencias que tengan. Será el primer acto político de Por Alaurín tras la presentación de Juan Martín como candidato de esta formación. Desde el partido Por Alaurín queremos agradecer a todos la gran acogida... ...y cómo nos acompañaron en esta presentación de nuestro candidato el domingo... ...y agradecer a todos que nos acompañaran en ese almuerzo en el que tuvimos la presentación de Juan Martín Serón. Desde Por Alaurín se invita a los vecinos a este acto mañana a las 8 de la tarde en el Colegio Jorge Guillén. Gracias.